Rodilla, te voy a entregar este micrófono. Muchas gracias. ¿Hace cuánto tiempo se casó? Hace dos meses. ¿Puede mostrarme su anillo de matrimonio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hijas. Dime la verdad. La verdad, no los traigo y no le he dicho a mi esposa. Los dejé un día que andábamos. Dígaselo a la cámara, por favor. Su esposa nos está viendo. Mi vida, no te he querido decir que los anillos no los traigo porque en un ensayo los dejé en la banca y no te lo he querido decir. Discúlpame, no es porque... Pero el anillo yo sé que es importante y es parte de nuestras vidas, pero lo llevo en mi corazón. Ojalá y me disculpes y me perdones por ser descuidado. Sabes que te quiero y que te amo con toda mi alma. Y esto va dedicado para ti. ¿Y usted cree que con un baile lo va a resolver? No, el que me van a bailar va a ser a mí. Hay que ser hombres. Sí, no, sí. Responsables. El anillo es lo más sagrado. ¿Cómo lo va a dejar usted olvidado en una banca? Nunca se puede quitar el anillo. Siempre se lleva el anillo. Yo lo sé. ¿Quién fue el que le dijo? Ya ve cómo es. Diana, se va a casar. Ah, Dianita, qué bárbara. Bueno, una... Bueno, a la madrina que me regaló los anillos. Ah, a la madrina que me regaló. ¿Le está pidiendo otro? No, no, no. No, ojalá y si alguien se encontró estos anillos aquí en... ¿En el estudio? En el estudio el domingo pasado. Son dos anillos. ¿El domingo pasado? ¿No? Estamos rígonos sin obra en el multimedia. Sí, nosotros sí venimos. ¡Ah! Está la maestra Gaby, que bueno, este... Ahí es nuestra coreógrafa. Pues es que hemos andado para arriba y para abajo con los ensayos y pues la verdad me pasó ese accidente. ¿Y no le había dicho a su esposa que perdió el anillo? No, porque me da vergüenza. ¿Quién no se le ha dado cuenta? Pues no sé, porque yo escondía la mano. ¿Dónde escondía la mano, Rodilla? La bolsa. ¡Ah! ¿Verdad? Vamos a ver bailar al hombre sin anillo.